Bueno, pues ya estamos aquí con Gerardo Trujillo, con Lalo Trujillo, como le decimos desde hace tiempo, paisano guanajuatense, y muchos temas que hablar con Lalo, porque el Partido de Acción Nacional pues nos tuvo en vilo varias semanas, prolongaron las cosas, se enredaron, iban a México, regresaban, los comentaristas políticos estaban haciendo apuestas, aquí también las hicimos, y bueno, finalmente, el caso de León, que fue uno de los más largos y complicados, ¿no? Irapato un poquito, ahí es a Luis de la Paz que tuviste algunos problemas legales, pero ¿cómo queda el pan? ¿Cómo sientes tú que queda el panismo de Guanajuato después de este jaloneo? Porque creo que sí hubo jaloneo, Lalo. Primero, buenas tardes a todos, un saludo a todos los televidentes y gracias a Nodo por la invitación. Yo creo que haciendo una evaluación del cierre, ciertamente fueron meses, hoy hacíamos el recuento, empezamos realmente en septiembre del año pasado, hoy tenemos el proceso interno, lo acabamos de terminar apenas la semana pasada, y hacíamos una evaluación del cierre en lo general. Y déjame decirte, ustedes decían que no se querían desgastar. Sí, 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 al final fue un proceso menos desgastante para la militancia, que yo creo que es un punto importante. Yo, en la condición en la que veíamos hace tres años, hacíamos el recuento de cómo estábamos hace tres años, en el proceso interno en particular, el de León, donde había sido una confrontación muy fuerte en la parte interna y nos complicó la campaña externa. Ahora creo que tenemos una fortaleza interna, porque no tuvimos un conflicto entre la propia militancia, estamos preparándonos para salir juntos hacia afuera, y estamos en el proceso del trabajo interno con la militancia, con los candidatos que fueron designados, a que todos nos sumemos en el proyecto de nuestros candidatos, con menos desgaste. Sí hay un desgaste menor interno con la militancia, aunque hay que reconocer que la toma de decisiones del proceso de designación fue un proceso que subimos, digamos que subimos el nivel de discusión y la mesa de acuerdo para llevarla a una mesa de liderazgos nacionales y estatales, pero aquí hay un asunto que nunca perdimos, tanto en lo nacional como en lo estatal, que fue la visión, primero, de que sean los mejores candidatos en cada uno de los municipios donde se designó, que tengamos posibilidad realmente de llevar candidatos que tengan la representación formal del PAN, lo que la sociedad le está exigiendo al PAN en ese momento. Y creo que en este momento, en particular en el caso de León, la decisión de designar a Héctor López Santillana como candidato, el sumar a todos, que si recuerda siempre dije que en la mesa de León tenían que jugar todos y había espacios donde teníamos que vernos representados, todos los grupos internos, pero también la responsabilidad de todos los panistas trabajando en campaña, y en ese proceso estamos. Déjame ir un poco de abogado. Adelante. Cuando uno participa en un partido político, yo creo que eso es lo que lo mueve, participar, o sea, como que ahorrarle las molestias y los dolores de cabeza a la militancia, no haciéndolos tomar parte en las decisiones, pues también puede ser cuestionable, porque van a un partido político para darse agarrones, para debatir, para ir a las urnas, para votar, y en esos procesos se gana y se pierde, ¿no? Digo toda proporción gorda, es como dijeras, no quiero ir al fútbol porque sufro mucho si él… Me estreso. Cuando vamos empatados o perdiendo, lo que sea, pues vas a eso, a emocionarte y a participar, ¿no? ¿Qué hace que una decisión de más pocas personas, de líderes o de gentes con responsabilidad, pueda ser mejor que la de la militancia? O sea, es el viejo tema entre la democracia o la élite, ¿no? La decisión de élites. ¿Qué pasa si en este caso también pierden elecciones? ¿Van otra vez a reformar el tema? ¿No estás tratando de controlar demasiado el proceso? No, era un momento necesario. El proceso de León en particular, el de Irapuato, el de Celaya, el de Silao, que fueron municipios que tuvimos procesos internos muy complicados, sin demeritar la participación de la militancia, también tenemos que ver y tener claridad que nuestro padrón en este momento no es un padrón, desafortunadamente, que nos permita tener claridad en un proceso democrático. Entonces, decidimos dar una pausa, hacer un replanteamiento, no solamente en la participación de la elección de los candidatos, sino también hacer una revisión de la forma de afiliación, cómo fue el proceso de afiliación, porque también hay que reconocer que en muchos de los municipios se manipuló la afiliación para poder sesgar el resultado para el proceso electoral. Y eso nos llevaba a un resultado que posiblemente no era el mejor candidato, pero sí tenía la fortaleza interna para poderlo hacer. Y si nosotros realmente queremos dar respuesta a la demanda ciudadana, teníamos que tomar una decisión, mandar un mensaje a aquellos... Los panistas se volvieron no confiables. Mandar un mensaje a aquellos que afiliaron para un proyecto personal y fortalecer la militancia que todavía tiene principios y valores de partido. Pero dicen que eso pasó en Salamanca y en Salamanca se fueron a votar. En Salamanca fueron a votar, fue jornada electoral y fue de los municipios donde no tuvo crecimiento exponencial el padrón. Fue de los municipios donde no había crecimiento. Te haré otras complicadas, pero sobre este tema en particular. ¿Fue la militancia con la que se eligió a Gustavo Madero, presidente del PAN Nacional y a ti, presidente? Bueno, tú no fuiste a un consejo, pero Gustavo Madero sí fue a una abierta. No, no fue. Era un padrón distinto. ¿Varía tan rápido de un año? Sí, en seis meses hubo un crecimiento de más de seis mil miembros o afiliados al PAN en el proceso. Fue un padrón distinto, por eso nosotros decidimos que no... Prendieron los focos rojos. ...no llevar ese proceso interno porque no teníamos el mismo padrón que podemos pensar que era el padrón confiable de mayo, por ejemplo, que era el padrón que veníamos arrastrando de un año atrás. Entonces, la decisión fue por eso, porque vimos... ¿Esto quiere decir que luego de las elecciones habrá que hacer un trabajo muy serio con la militancia del PAN? Es correcto. Un trabajo muy serio que además... Lo tienes infiltrado. En este proceso se aprobó el nuevo reglamento de afiliación, que ahora ya hay nuevas formas de poder obligar a todos los que somos panistas a cumplir con ciertas actividades, que eso nos va a dar la permanencia dentro del PAN y que tenemos que ser evaluados cuatrimestralmente. ¿Y esto implicaría el regreso a formas más democráticas? Eso implicaría que todo aquel que fue llevado para participar únicamente en una jornada electoral, pues ya no esté cuando se le dé obligación... Bueno, y al que lo llevó, pues una tarjeta amarilla o roja. Es correcto. Una amonestación porque están muy detectados en cada uno de los municipios. Esperaremos noticias. Y lo que sí comentario, yo espero que en el caso de León, en el caso de Sila, o en el caso de Irapuato, Sila, que son los municipios más grandes donde tuvimos destinación, pues sea únicamente una pausa en la vida democrática del PAN para que en los próximos procesos internos que serán este mismo año y después el proceso electoral del 18, pues volvamos a acudir todos los paréntesis a tomar la decisión para nuestros candidatos. Bueno, vamos a otro capítulo. Capítulo. Candidatos. Ya tienes candidatos. León, por ejemplo, Héctor López Santillana, la planilla de Héctor López Santillana. Salió Córdoba primero, ustedes se robaron totalmente el escenario al salir ya con planilla completa, con la presencia de un exgobernador y exalcalde al mismo tiempo. Realmente llevas dos exgobernadores, el propio Héctor López lo fue interino. ¿Cómo sientes el equipo en León? Luego hay equipos que por tener demasiadas estrellas no juegan tan bien, conocen casos, ¿no? ¿Cómo estás evaluando aquí la campaña? Yo, nosotros vemos un equipo muy sólido, Arnoldo. Creo que la decisión de invitar a personajes como los que lleva en este momento o acompañando a Héctor López en el proyecto de León, es un equipo muy comprometido por León. Y es el ver o dar cuenta nuevamente de lo que fue el PAN hace más de 20 años. Eran panistas y no panistas, simpatizantes, pero todos comprometidos por su municipio. Y lo que queremos y el compromiso que han hecho todos los que forman parte de la planilla es trabajar de manera conjunta, con el único interés de dar respuesta y solución a lo que la sociedad nos está exigiendo y el municipio está pidiendo. Creo que es una planilla que es muy redonda, que ciertamente hay muchos personajes en ella, que cada uno tiene un peso específico en la parte social, pero también tiene un gran compromiso con la parte panista, con la parte política y también con la parte social y ciudadana. ¿No se castigó un poco a la militancia de a pie, a la que pega carteles, hace campañas? Yo, nosotros hemos visto… Carlos Medina hace mucho que no vean las reuniones del Comité Municipal, Luis Ernesto tampoco. Pero es mantener un equilibrio al mundo y es parte del proceso que tenemos que entender los panistas de la llamada de atención que recibimos hace tres años. Hace tres años llevamos planilla totalmente panista, llevamos un invitado de la sociedad, Alejandro Hernández, que está ahora como regidor, pero eran planillas muy representativas… ¿Crees que el electorado castigó eso? Muy representativas internas. Y lo veíamos más para ver cómo ganábamos el proceso interno y que te permitía sumar los votos en lo interno sin llegar a tener una representación externa o una forma de poder reflejar la participación ciudadana en la parte política. Nosotros hemos entendido que la llamada de atención es una participación de la sociedad en la política y también abrir los espacios para que los panistas participen en el espacio político. La planilla de Bárbara Botello no era tampoco muy representativa socialmente. ¿Por qué ellos se acostumbran a hacerlo por votos? Los barrios, el chachis, Martín, los chachis que venían de dirigir. Pero nunca ha sido su doctrina ni su filosofía, siempre han sido de sectores. Y el PAN es un partido que surge con la sociedad y con participación ciudadana, que en algún momento se fue cerrando esa participación y lo puedo ver en otros municipios donde no tuvimos designación, que tuvimos jornadas electorales y que vemos el resultado de algunas planillas que desafortunadamente no reflejan nada de participación ciudadana, que eso es un error que la misma forma de la democracia interna te obliga a hacer por los pactos de grupos. Irapuato, para no estacionarnos tanto en León. Fueron por un cuadro de otra generación política, ella fue presidente municipal, diputado federal, también otra generación de panistas. ¿Qué pasa con los jóvenes en Acción Nacional? ¿No están dando el ancho? ¿No se les están abriendo la oportunidad? ¿Por qué este cierre? ¿O se les pasó la mano con los jóvenes la vez pasada? No es cierre. Yo creo que estamos, y si vemos la planilla de Irapuato, llevamos jóvenes integrados en la planilla de Irapuato y tenemos nosotros una visión de formación de cuadros jóvenes en este momento. En el caso de León, la planilla de… No tiene un promedio de grado alto. Pero tenemos jóvenes que están, tal vez no en los primeros lugares de la planilla, pero que están en ese proceso de formación política. En el caso de Irapuato, también tenemos jóvenes que están integrados en la planilla y tenemos un compromiso a través de la Secretaría de Acción Juvenil de formar los cuadros desde antes, que tenemos un año y medio preparándolos, para que tengamos una renovación de cuadros o una renovación de generacional para el próximo 18 y que veamos este intermedio del 15 donde tenemos participación de jóvenes que están en proceso de formación y poder tener candidatos al 18 jóvenes y preparados para ser gobierno. Esta pregunta que viene es inevitable. Aquí platicamos mucho del método que ustedes en septiembre definieron. A la vuelta de los meses vimos que varios de los que se anotaron y participaron en este método, donde los midieron, les hicieron diversos tipos de exámenes, de habilidades, de presencia personal, de manejo de medios, etc. Luego no quedaron y quedaron unos que no participaron. ¿Hay una falla ahí? ¿Revisarías eso en el futuro con autocrítica? No fue una falla del método. Yo, nosotros hemos visto, el método fue, yo creo que fue el correcto. Hay que reconocer que tal vez en tiempos iniciamos muy pronto el proceso y en el momento de concluir el proceso hubo varios factores que... Yo creo que te lo han dicho, ¿no? Que dicen participé y luego quedó uno que ni participó, que no estaba jugando. Martín Rico está a punto de irse a otro partido. Bueno, él quedó, él estuvo en el método, pero nunca quedó en primer lugar, aunque pueda decir lo contrario. Lo que dices es que no le avisaron, aquí lo dijo el viernes pasado, que ni siquiera sabe cómo quedó. Sí lo vio, y sí lo... Aclaro, sí lo vio, sí fue invitado, él andaba en extranjero, mandó un representante, estuvieron todos los que estuvieron participando en el método y Ramón Lemus Muñoz Ledo, nuestro candidato en Celaya, es quien encabeza todo el proceso del método. O sea, ahí sí funcionó. El método que nosotros... En Celaya sí funcionó. En Celaya funcionó, en San Miguel de Allende funcionó, en Silao funcionó. Dicen que San Miguel de Allende el que funcionó fue Luis Alberto Villarreal. No, fue el método. Y donde no funcionó fue porque se revisaron variables que no dependen totalmente del método. Y yo creo que tampoco podemos dejar aislados esa parte que es una parte política, son condiciones internas y también condiciones de gobierno, donde estamos en este momento. Vamos a revisar ahora el gran escenario. Guanajuato, 2015, vas de un congreso donde tuviste 18 de los 36 diputados. ¿Qué esperas para este año? Hay que tomar en cuenta algunos factores. El país está en crisis, el país está cuestionando mucho a los políticos y sus respuestas. La elección se va a llevar a cabo en un ambiente que, a mi juicio, es una palabra que yo definiría así, de desencanto. Eso puede afectar mucho la votación. ¿Qué estás analizando? ¿Qué resultados esperas? Nosotros estamos apostando a tener la gobernabilidad en el Estado, la mayoría en el Congreso, en los 22 distritos locales. Darle a Miguel Márquez el oxígeno que necesita para hacer un acuerdo. Son 22 diputados locales y para poder tener los 22 diputados locales es poder tener buenos candidatos. Y los candidatos, ciertamente, hay un desencanto social en la política. Hay una... ¿Están dando 40% de votación? ¿Arriba de 40? Yo creo que es difícil que tengamos un arriba del 40%. El abstencionismo va a ser alto, pero dentro de la gente que vote... En la pasada intermedia fue un 35% de la participación en ese proceso electoral y nosotros estamos apostando en el bonos al 50%. De la gente que vote un 50%. El reto que debemos de poner, y no solamente como PAN, sino todos los partidos políticos, es poder tener y generar campañas de respeto, campañas de propuesta y motivar al electorado. ¿Te has dado cuenta que ya empezaron las redes sociales, las cosas? Y es desafortunado porque no entendemos que la sociedad estamos cansados de denostrar a las personas y de no dar una propuesta o dar soluciones y que el candidato debe tener la capacidad de poder comunicar la mejor propuesta, de poder comunicar la mejor forma de participación y poder comunicar la importancia que es que los ciudadanos tomen una decisión, la que quieran, pero que sea la mejor. Recuperar León. Es una prioridad. Van a estar ahí puestos los ciudadanos. Recuperar León. Recuperar León. Mantener Irapuato. Mantener Celaya. Recuperar Silao. Y la capital del Estado. No le vas a dejar nada a los demás lados. Tenemos que trabajar con la visión de demostrar que el PAN es la mejor opción política para Guanajuato, que tenemos más de 20 años gobernando y que hemos crecido en muchas cosas. Hemos crecido en educación, salud, en demostrar que realmente tenemos esa capacidad para poder mantener la estabilidad económica, política y social. Ahora, ¿habrá líneas a los candidatos para su discurso? ¿Qué van a decir los candidatos panistas en campaña de temas como la corrupción, por ejemplo, de temas como la transparencia, de temas como la equidad de género? Tenemos que tener claridad primero que los candidatos deben de tener la calidad moral de hablar de honestidad y deben de tener el conocimiento de los problemas de nuestros municipios y poder tener claridad en las propuestas que tendrán que hacer en el proceso de campaña. El PAN se va a someter a una evaluación a través de nuestros candidatos y los candidatos deben de tener la posibilidad de comunicar exactamente lo que estamos haciendo y lo que queremos seguir construyendo. No es fácil porque al final tenemos que partir del punto de reconocer que sí hay puntos negros y preditos en el arroz que tenemos que quitar y que tenemos que comprometernos a la transparencia. ¿De bienes de tus candidatos en campaña? Todos tienen que presentar su declaración patrimonial el día de arranque de campaña o antes. Creo que el ejemplo lo vimos con el gobernador Márquez que el día que se registró como candidato ese mismo día presentó su declaración patrimonial Esa es la línea digamos Es pública Se habla ahora mucho de la declaración de intereses también ¿Qué vinculaciones tienes? ¿En qué empresas participas? ¿Tu esposa? ¿Tus hijos? ¿Tus padres? ¿Tú? Todo tendrá que ser investigado declarado y tener nosotros como partido y los candidatos como candidatos la tranquilidad de poder salir y en algún momento que sean cuestionados poder dar una respuesta con toda claridad y transparencia de su actuar y de la trayectoria que han tenido y lo que están proponiendo para su propio municipio y sobre todo si queremos realmente que los ciudadanos vuelvan a confiar en la política pues tenemos que llevar candidatos confiables A tus candidatos alcaldes por ejemplo ya tienes su investigación completa ninguno en malos pasos Estamos en ese proceso de revisión no solamente a los candidatos alcaldes hemos solicitado que se haga una revisión de los candidatos que van en la planilla también por lo menos en los primeros cinco lugares para poder tener claridad y certeza a los ciudadanos de que los que van a representarlos desde los ayuntamientos pues también tengan esa transparencia y responsabilidad en el actual Se dijo que andaban bajando al candidato en San Luis de la Paz porque no les gustaba mucho hay rumores allá en San Luis de la Paz nos llegan aquí ¿qué tendrías que decir al respecto? San Luis de la Paz ha sido un municipio desde hace meses que hemos estado con mucha presencia entre la militancia y la parte social porque se ha cuestionado si lo estamos quitando si no lo estamos quitando obtuvimos jornada electoral Acusaciones de fraudes interno Previamente ya habían ellos firmado una renuncia antes de llevar la jornada electoral La Comisión Nacional de Elecciones determinó que no era posible cancelar el proceso se llevó a cabo el proceso después vino el proceso de impugnación Lo cierto es que al día de hoy tenemos un candidato que ha sido ratificado en el proceso de la Comisión Nacional Permanente ha sido ratificado por el propio tribunal y con ese candidato estaremos trabajando los próximos días Pero creo que les diste candidatos a los demás partidos también que son puros panistas los que van a contener ahí En varios sí ahí en ese municipio es la condición Doctor Mora leía hoy también la posibilidad de que haya un cambio en candidatos No Doctor Mora fue también una jornada electoral fue un único candidato y va trabajando ahí en su proyecto de campaña es un muchacho muy joven además con claridad de lo que tiene que hacer en el municipio actualmente trabaja hasta hoy trabaja todavía en el municipio están los próximos días por pedir licencia renunciar y es un muchacho panista que fue presidente del Comité Municipal del Doctor Mora un buen perfil ¿Cuándo arrancan las campañas? El día 5 de abril ¿Habrá capacitación previa? Ya estamos en ese proceso de capacitación ¿Por qué es un tramo largo? El mes se va muy rápido el tiempo y el día 22 de febrero tenemos jornadas electorales para 7 distritos federales y estamos trabajando en la revisión de nuestra plataforma político electoral en la problemática de cada uno de los municipios en la preparación de cada uno de nuestros candidatos fortalecer equipos cerrar filas ir con militancia y prepararnos para salir de la calle el proceso electoral en el mes de abril ¿Platicaremos antes de eso? Sí, yo quiero Ya falta menos Muchas gracias No, gracias a ti por venir Es Gerardo Trujillo el Partido Acción Nacional el partido digamos la primera fuerza política de Guanajuato que se prepara ya para contender Regreso después de esta pausa no sin agradecerle a Lalo su tiempo y su apertura para platicar de siempre Con mucho gusto Muchas gracias